Mi nombre es María Magdalena Usco Toribio, yo soy natural de Viques, mis padres es Jacinto Usco Barrucal, mi mamá es Regina Toribio Tome, mi abuelita es Edora Tome, quien me enseñó a tejer la faja. A los 13 años empecé a tejer mi faja, me gusta la artesanía, me gusta mi faja, y con eso para poder educar, sustentar a mis hijos. Y yo aprendí de los 13 años, por ejemplo que me dio mi abuelita, en las enseñanzas, gracias a mi abuelita, que ella me enseñó a tejer las fajas. Primeramente iniciando para aprender a tejer el lado de la lana de carnero, y con esa lana teníamos que teñir, pintar antes, teniendo teníamos que puchicar. Después de puchicar, caopur. Después todavía tenemos que urdir en la hordedura, acá que ven en el palo, esa sería la hordedura. Después de urdir, tenía que illaguar. Después de illaguar, recién se empiezan los diseños, las figuras, qué figuras lees. O sea, eso se saca de su mente, uno mismo, dibujos ni nada, uno mismo de tu mente. ¿Cómo lo vas a hacer solamente con los hilos? Se hacen las figuras, los nombres, qué diseños, no sé. Al gusto del cliente, comercial o así con nombres especiales, para niños, para vírgenes, al gusto del cliente. Con los hilos ya estoy, ya sé cómo puedo hacer los hilos, lo domino, hago ten chalinas. Después también fajas de varones, esas corritas de varones. También puedo hacer fajas de bebés y también esas fajas gruesas de lana de carnero. También para guaylas antiguos o para el uso de la chacra. Acá en el campo más usamos las fajas, así como para el trabajo. Y también para el guaylas, para el Santiago. Esa es la artesanía de Viques. Y yo ya año, ahorita tengo 59 años y desde los 13 años ya años que estoy llevando trabajando esta mi faja. Pero lamentablemente no tengo mis hijas mujeres y solo son varones y ellos no, 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 no lo toman interés, ¿no? Pero es bonito mi artesanía. Yo le hago por amor a mi artesanía porque me gusta mi faja. Yo empecé, este proceso es el torcido. Primero se tuerce la lana. Aquí está el torcido para empezar. Se tuerce la lana para urdir la faja. Así nomás no se puede trabajar. Tenemos que torcer. Después de torcer, este es para el matiz. Y después de eso, aquí está el urdido. Ya está listo el urdido, este para poder lileguar. Y después de lileguar ya empiezo a tejer. Este es el hilo de lileguar. Poner los calitos. Uno por uno, pero tiene tres hillaguas. Y las hillaguas, los hilos es diferente. Los cruces de los hilos es diferente, los tres hillaguas. Las calitos es para iniciar esta grande. Y este ya cuanto más pequeño, o sea, la faja cuando ya estamos avanzando, ya falta un poco. Y este es para el último. O sea, las callitos tenemos en diferentes tamaños para poner el lado de la faja. Esos que me dieron también. Este es el municipio de Viques, de mi distrito, como un recordatorio, ¿no? Y siempre me ha gustado representar como una artesana de quicina, donde me invitan o me entrevistan. Ahí siempre he estado entrevistando, dándole de conocer cómo se hace, qué es, cómo es el trabajo de la artesanía. En el momento de estar tejiendo mi fajita, tengo que estar pensando, pues, ¿no? Pero yo estoy con esa idea de pensar, pensando en la familia, ¿no? Pero mi trabajo es normal, pues. Porque yo ya lo sé, cómo lo voy a hacer, qué diseño le voy a hacer, cuándo va a salir el diseño más sorterito, cómo lo voy a hacer ahora para otra faja, qué matices le voy a poner, qué color le voy a hacer. Esas cositas tengo que estar pensando, ¿no? Y sí a mí me gusta mi fajita. Hasta donde, ahorita tengo 59 años de edad, y hasta donde yo pueda, tendré que hacer mi fajita, ¿no? Y hasta donde yo tengo mi faja, tengo que hacer para poder apoyarlo, a mi casita, a mi hogar, a mi familia. Lamentablemente nadie se ha aprendido, pues, de mí, no ha heredado, pero... Ojalá, pues, mis nietos, algo así que les gustaría, pero mi artesanía ya perderá, pues. Cuando salgo a la chacra, me inspira a ver, ¿no? Las plantas, los animalitos, las flores, cómo le voy a diseñar, qué le voy a poner, ver a los aves, y cómo es, cuando voy al campo, ves a los borritos, así, cómo le voy a hacer el diseño. Yo ya camino con esa mente, ¿no? Cómo le voy a empezar de las patitas o salitas, o también el escudo, cómo es, veo así las figuras, así, ¿qué lo hago? El tren. Pues es el ferrocarril antes, ¿no? Y yo antes yo vivía arriba, al lado del ferrocarril. Y yo al tren yo vi, pues, ¿no? Cómo es, las llantas, las ventanas, la campana, la escalera, su luz, todo. Yo tenía que ver, ¿no? Para poder diseñarlo, pues, solamente con el hilo. La ruedita del tren, la llana, la llana, la punta, el escudo peruano, y el cisne. Y este es el barco, del antes que le enseñé, este es el barco, la araña completa. Y también mi artesanía es como una diversión para mí. Yo me siento divertida con mi artesanía, porque al ver tantas figuritas, los hilos, los colores, cómo lo voy a matizar, qué colores lo voy a hacer, de claro a oscuro, de oscuro a claro, para niños, para adultos, a mí me gusta, porque de los 13 años ya llevo muchos años, hasta los 59 años, y me gusta, pues, ¿no? Ya olvidaré el día que ya estoy ancianita o me voy de esta vida. Eso es lo que me preocupa, es no sé quién se quedará con mi artesanía para que pueda representarse que era por mi tierra de Viques. Gracias por ver el video.